Un cuarto para las seis, yo ya casi me voy Le digo al DJ please, que coloque mi canción La chica no deja de mirar, haciendo cosas pa' llamar Pa' cautivar mi atención, creo que lo está logrando Sé que puedes jugar lento, en una posición Tú me pones a mí a alabarte, se me lea con su culo Yo ya estoy que lo saco, oh mi Dios, me está gustando tanto Soy un santo, pero tú haces que yo peque, uh, uh, uh Yo ya sé que la única que me gusta eres tú, 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 tú Baby, 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 tú, 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 tú Baby, 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 yeah Olvida a la gente, aquí estamos los dos, dos, dos Yo ya sé que la única que me gusta eres tú, 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 tú Baby, 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 tú, 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 tú Baby, 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 yeah Yo ya sé que la única que me gusta eres tú, 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 tú